Las dos últimas, amor al psicodélico de locidad, entenderlo con el lado bueno. Si fuerais hombres lo entenderíais con el lado, dalo. Y si sois mujeres, ni nada, deberíais entenderlo con el lado bueno. Por favor, que seas el psicodélico solo en colores, no en la locidad. Buena canción tú. Buena canción tú. Buena canción tú.